Al despertar ella estaba al lado mío, ya que anoche la pasamos bien Todavía desnuda y yo con frío, suavemente me le pegué Ambos sabíamos lo que íbamos a hacer, no habían sentimientos, solo puro placer Esto nadie tiene que saber, simplemente sigamos jugando estando en la cama A que nos queremos sin mucho drama, sigue fingiendo que tú me amas Que todavía la noche no se acaba, vamos a jugar estando en la cama A que nos queremos sin mucho drama, sigue fingiendo que tú me amas Que todavía la noche no se acaba, baby Sigue fingiendo que me amas, parte por parte mami te haré mi dama No te me descontroles, con lo que yo te haga Tranquila, solo vacila, tírate pa' atrás, déjame eso a mi mano Ando con Jico pa' traerte tu amiga, después quemamos la sativa Ponte en agresiva, dale baby encima, trépate encima Como tema rimas, es lo que me anima, pa' eso me motiva La cama en el cuarto parece una piscina Y sigamos jugando estando en la cama A que nos queremos sin mucho drama, sigue fingiendo que tú me amas Que todavía la noche no se acaba Vamos a jugar estando en la cama A que nos queremos sin mucho drama Sigue fingiendo que tú me amas Que todavía la noche no se acaba, baby Esto empezó, no se acaba todavía Mientras tú me haces tuyo, yo me encargo de hacerte mía Así es la vida, no nacimos pa' enamorarnos El tiempo va pasando, así que vamos a disfrutarlo sin verse Estamos solos, no hay que esconderse Sentimos la presión cuando nuestros cuerpos se prenden en fuego Recuerda que soy tu consuelo Sé que te gusta, así que juguemos No perdamos más tiempo, hay veces que ni yo mismo me entiendo Tú quieres, yo quiero, así que el momento es perfecto pa' hacerlo Aunque acabamos de conocernos en la cama Ya te tengo, aprovechemos el momento, linda Yo sé que te gusta mi flow de artista, de revista Y que con calma yo te despista El secreto de Victoria corriendo la pista Y yo marcando tu cuerpo con mi tinta Al despertar ella estaba al lado mío Ya que anoche la pasamos bien Todavía desnuda y yo con frío Suavemente me le pegué Ambos sabíamos lo que íbamos a hacer No habían sentimientos, solo puro placer Esto nadie tiene que saber Simplemente sigamos jugando, estando en la cama A que nos queremos sin mucho drama Sigue fingiendo que tú me amas Que todavía la noche no se acaba Vamos a jugar estando en la cama A que nos queremos sin mucho drama Sigue fingiendo que tú me amas Que todavía la noche no se acaba Baby Baby J Popa La voz de la calle No, 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 no Oye Esto es Loyal Gang La voz de la calle Focus Brian Lee Ando tan lejos Sammy Melody Oye, dímelo Smokey Sammy Melody El duro de los minstays Oye, soy Andamos fronteando con las gorritas por ahí Tenemos a las babies locas Somos nosotros los de la H Loyal Gang, la compañía más dura ¿Entiendes? Los más duros Esos somos nosotros